Gracias, una vez más, por el tiempo. Llevo un rato ahí siguiendo el trabajo tuyo y creo que en el 2023, que se está acabando, has tenido un año súper intenso. Saliste de Rami Record y empezaste una carrera completamente independiente, has empezado a hacer algunas giras, has sacado varios hits de este año. ¿Sientes que estás en una nueva etapa ahora mismo? Sí, todos los años son diferentes, son nuevas etapas. Primero de nada agradecerte también por esta oportunidad y nada, salí, tuve la salida de Rami Record, empecé con mi hermana independiente. Todo ha fluido bien, todo súper bien. Los acercamientos de artistas internacionales, las giras, por Europa, por Perú ahora, pronto estaremos por allá. Y si Dios quiere, el año que viene, hacemos una gira de Estados Unidos. Hace unos días, Europa, has estado poniendo en las historias un llamado ahí a la unidad, en el género. ¿Qué sientes que podrían lograr si efectivamente dedicamos los tiempos ahí a verificar estas cosas? Bro, este, yo soy, ¿sabes? Un visionario, ¿sabes? Un visionario de la música y de lo que puede pasar con el movimiento de nosotros, ¿me entiendes? Que es muy subestimado, ¿me entiendes? Por el público a veces de Cuba, por nuestros comportamientos, ¿me entiendes? Pero no todos somos así, ¿me entiendes? Y, ¿sabes? Yo pienso que, que si todos nos unimos, todos nos apoyamos, ¿sabes? Podemos llegar bien, bien lejos, ¿sabes? Como, podemos ser, seguirle al dembow, ¿me entiendes? El dembow le sigue los pasos al reggaeton, nosotros podemos seguirle los pasos al reggaeton y al dembow, ¿me entiendes? Pero es cuestión de, de aprender cómo funciona el negocio, aprender a colaborar entre nosotros mismos y apoyarnos como, ¿sabes? Como cubanos, artistas cubanos que somos todos. En ese mismo sentido, ahí, ¿qué crees que pudiera necesitar en el reparto para internacionalizarse? Yo siento que todavía... No, no le falta nada. Ah, no siento que tiene que evolucionar, pero me encanta, me encanta. De corazón te digo, no le falta nada hacer. Tiempo y oportunidades. Sí, le falta, le falta tiempo, madurez en cuanto a los artistas, ¿me entiendes? En las actitudes, ¿me entiendes? No, no, ¿sabes? Porque hay veces que nos vemos arrogantes, ¿me entiendes? Esas cosas al público, ¿sabes? De afuera no le, no le gustan mucho, no le llama mucho la atención y decepciona un poco. Pero es eso, ¿sabes? Mejorar nuestras actitudes, porque ya el reparto es internacional, aunque la gente piense que no. Ya es internacional, lo que, solo voy a defender, aprenderlo y demostrar de verdad que sabes que esto llegó para quedarse. Se especuló un poco sobre si migraba, si no migraba, si se establecía en Estados Unidos. Yo tengo la sensación, tú me dirás que tanto lo ves así o no, en el relletón cubano y sobre todo en el reparto, lo que ha pasado muchas veces cuando la gente migra definitivamente es que como que se ha perdido una conexión ahí. Nunca hablas de R.I. con lo que está pasando, con la gente. Y en ese mismo sentido, bueno, ya es que te aclaraste que no, que vas a estarte moviendo como cualquier artista podría ser. ¿Cómo ves esta relación de estar acá, de poder estar tocando lo que está pasando o estar lejos y a la hora de crear? Yo sí te digo, eso influye mucho, sabes, que de ella que no está mintiendo. Influye en parte porque hacer el reparto es aquí de Cuba. No lo vas a buscar en otra parte del mundo que no sea Cuba, ¿me entiendes? De lo que vive cubano día a día. Cubano, ¿sabes? Yo mismo vivo en un reparto, ¿me entiendes? Nací y crecí en un reparto. Y todas mis canciones son basadas en mi vivencia, las que he tenido dentro de donde vivo y basadas en las historias de otras personas, ¿me entiendes? Y me imagino que los colegas igual se basen en eso, en las historias que ellos vivan, que vivan la gente cercana a ellos. Y es básicamente eso, cuando tú te vas, ya pierdes esa conexión, ¿me entiendes? Pierdes esa conexión. Empiezas a tener otra, ¿me entiendes? Pero no es igual, ¿sabes? No es igual. Y yo pienso que eso influye en parte. A mí no me afecta tanto porque yo, ¿sabes? Siempre mantengo una comunicación con la gente de aquí de Cuba. Soy muy creativo, ¿sabes? Y tampoco dependo tanto, tanto, tanto de la gente para poder crear. Exacto. Bueno, hablábamos de las colaboraciones que has estado haciendo en los últimos tiempos y sé que ahora este viernes viene algo grande con Lenny Tavares, que ya son palabras mayores. ¿Cómo llegaste ahí? Cuéntame cómo fue ese proceso. Cuéntame, cuéntame la historia. Bro, él es súper, súper gracioso, ¿sabes? Porque yo no es, él llegó, ¿entiendes? Si él ve esta entrevista, ¿sabes? Tiene todo mi respeto, todo mi cariño por siempre. ¿Sabes? Porque fue de las personas que confió en mí. Así es, ¿sabes? Así es. Y yo había soltado la música del maleante. Y yo creo que un día me despierto por la tarde, estaba cansado, había tenido un concierto el día anterior, y me despierto. Y cuando veo los demás en mi Instagram, Lenny Tavares. Y yo dije, ¿eso es alguien que sabe? Me está quemando, no sé. Y ya, lo veo, y lo abro, y yo, niño, entro a su beso, y yo, yo creo que este es... Es real. Y a hacer, este, ¿sabes? Me mostró mucho cariño, ¿sabes? Mucho respeto igual. Y me lo dijo Broder, ¿sabes? Si quieres, si vas a ser del ritmo y piensa en mí. A no ser del punto tan largo, llegó a Miami. Todo fue así, todo, todo estuvo exacto. Él llegó a Miami, le dije, bueno, yo dentro de las semanas iba a Miami, llegué a Miami, me puse en contacto con él, y fui hasta su casa, ¿me entiendes? Me abrí las puertas de su casa y de su estudio. Agradecido con él, con toda su familia, con todo el equipo. Y grabamos un par de canciones, grabamos un par de temas, y este viernes, o no sé, el día de fin cuando sale la canción, ya la gente verá el trabajo que hicimos. ¿Y cómo te sentiste colaborando ahí específicamente con él? ¿Cómo fluyó? ¿Sentiste que estabas cómodo? Sí, claro, 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 serio, claro. Yo, a la hora de crear o de compartir las ideas, o compartir estudios, soy, escucho mucho, ¿sabes? Los puntos de vista de las personas, ¿me entiendes? No me cierro a una idea mía, no, ¿me entiendes? Porque todo el mundo tiene su conciencia y todo el mundo sabe lo que está haciendo, ¿entiendes? Él lleva más años que yo en la industria, y, ¿sabes? Me dio muchísimos consejos, bro, y eso fue lo que hizo que, ¿sabes qué? Ahora, el 2 de diciembre, vas a estar participando en el SimaFest. SimaFest con él. De los nombres así que he visto, como estás tú, está SimaFone, está Bena Rhodes, me llama mucho la atención esa curaduría con tres artistas jóvenes, con carreras súper distintas, pero que, si uno presta atención, puede encontrar ahí una afinidad más que en el sonido, en lo que se está buscando a la hora de crear, ¿no? ¿Cómo crees que vas a hacer la recepción ahí del trabajo en ese contexto, que son otros artistas, que a lo mejor no es el contexto de lo que puede ser un festival de reparto o algo más urbano-cubano, que no es urbano, sino que tiene otra estética y a lo mejor es otro público, incluso. Yo vivo un momento, yo no sé de lo que va a pasar, yo siempre me disfruto cada momento de la vida, cada concierto, cada que me paro en el escenario, un concierto nuevo, que tengo que dar lo mejor de mí, y ya, eso no sé, yo sí no veo futuro, pero pienso que van a aparecer nuevas oportunidades a raíz de eso. Y ya, vamos a ver cómo va a ir el 2 de diciembre y a ver qué pasa. Has estado girando bastante, cuéntame cómo ha sido esa experiencia, cómo te fue con el contexto de Europa, que a lo mejor, yo sé que el reggaetón y el reparto ya, como tú dices, están todos lados ya, ¿no? Pero bueno, cuéntame un poquito de cómo te fue ahí y si tienes alguna anécdota de algo que te has descolocado en eso. Bro, a mí me, sabes, gracias a Dios, me fue muy bien, ¿sabes? Yo, como mi hijo pasó, la primera vez que fui a Perú, no pensaba que había gente que escuchaba mi música, ¿sabes? Uno viene esa de una y dice, no, ya, aquí en Cuba, todo bien, pero cuando tú sales y empiezas a ver gente que conoce tu música, ¿sabes? Te impresiona. Me pasó eso en Europa. Que tengo que preguntarte porque nosotros publicamos esto sobre el texto este de Alfred Tiga, que es un guitarrista catalán que vive aquí en Cuba, hablando de las cosas que se iban encontrando en la ciudad, en el día, no sé qué, y mencionó lo del pregón este del bocadito de lado en el reparto. Y cuando vimos el comentario tuyo nos partimos la risa porque no lo oímos venir, la verdad. O sea, cualquier cosa no lo oímos venir. Y bueno, quiero que me cuentes cómo fue eso. O sea, cómo salió y cómo se reó. Incluso desde la experiencia tuya, cómo es, a lo mejor, no es para todo, pero bueno, en tu caso específico, cómo es que se rían las cosas de los pregones, ¿entiendes? Es una industria. No, no, no. O sea, yo sinceramente no sé en qué momento se se reó tanto. Ojo y te digo. Yo le hice ese favor, ¿me entiendes? El novio de mi prima y que vendía en ese entonces paletica, paletica de helado. Y él me decía, y ¿sabes? Él sabía que yo hacía background. En ese tiempo yo estaba todavía en la secundaria, chamabo. Y yo hacía. O sea, tú vienes corriendo. Sí, yo hacía mis beats, ¿me entiendes? Ya, yo hacía mis beats. Ese tiempo era el reparto. El reparto estaba ya colándose, feo. Y yo le dije, ya está bien, yo lo voy a hacer. Yo en ese tiempo hacía de todo. Y él me pasa el sample, el sample de, ¿sabes? La musiquita. Eso. Y yo cogía, lo grabé con mi teléfono. O sea, el audio ese que tú escuchas, solo grabé con mi teléfono. A paletica. Yo no tenía ni idea nada de hacer eso, sinceramente. Oye, ahí. Ahora le pica. Y el bocadito de la paleta. Y eso lo cogí, lo corté, lo hice así. Y le metí un pedal ahí en una caja, mamá. Y ya. Y se lo pasé al novio, mi prima. Y me iba a hacer. Ah, yo, bueno. Y dice que cuando los primeros días, como el primero o el segundo día, un amigo que también vendía paletica, el socio de él. Ya sé, pásame eso, porque, ¿sabes? Y parece que así fue como se fue regando, ¿me entiendes? Él se lo pasó al socio, el socio se lo pasó a otro colega, papá, papá. Y así es como ya eso. Ya prácticamente está en toda la banda, ¿me entiendes? Eso ya lo escuchaba en varios lugares. Lo escuché por playa. Un viaje lo escuché por casa de mi novia. Por mi casa. Y asustaba como si fuese un tema mío nomás allá en la calle. Así es muy teléfono. Oye, una última pregunta que quiero hacerte. Mencionabas al principio de que te sentías como un visionario y las cosas que te gustaría ver en la música. ¿Dónde te estás viendo a ti específicamente y al reparto en sentido general? Pongamos en cinco años. ¿A dónde crees que puedes estar? Bueno. ¿Y dónde puedes estar tú? Independientemente yo, este... Me atrevería a decirte que, ¿sabes? Porque yo he visto mi carrera desde que tengo 15 años. Fue cuando empecé. He tenido un plan. ¿Me entiendes? Y de aquí a cinco años, siendo un buen músico, buen músico, buen productor musical. Y ya, si Dios quiere y Dios me lo permite, me da la salud para eso, ¿sabes? Colado ya en, ¿sabes? En cosas importantes de la música, ¿sabes? A nivel mundial. ¿Sabes? Ya no tanto como aquí en Cuba solamente, ¿ves? No sé, te hablaría de unos beatbox, unos grammy. Me atrevería a decirte eso. Y con el reparto, ya te digo, ¿sabes? Eso ya no depende de mí. O sea, eso depende de... De las actitudes y las decisiones que Domen, tanto yo, ¿entiendes? Como los colegas de género. Y si se ponen para eso, podemos quedarnos al mundo real. Sinceramente, ¿sabes? Lo han hecho los puertorriqueños, se unieron. Están dominando el mundo. El Den Boogie Wild, ¿sabes? Los argentinos. La gente argentina hicieron su movimiento de rap y de reggaeton, incluso. Y nos pasaron por las manos. Y todo fue por cuestión de que se unieron, ¿me entiendes? Entendieron cómo funcionaba la industria y han llegado a donde están. Y yo pienso que eso mismo puede pasar con nosotros los cubanos. Lo que nos queda mucho para aprender. Se me queda una preguntita ahí. ¿Qué estás escuchando en estos días? ¿Qué música es la que te está partiendo en la cabeza? El jazz. Sí. Estoy escuchando mucho de jazz. Y, ¿sabes? Pero en general, ¿sabes? Yo solamente no me enfrasco en un solo género. Escucho todo. Todo, 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 todo. Tengo mucha información musical. Y eso es lo que, ¿sabes? Lo que reflejo en mis canciones. En mi música. A la hora de hacer música de la producción. Siempre reflejo varias cosas. Y ahora que mencionas eso, ¿te gustaría en algún momento enfocarte un poco más en la faceta del productor? Sí, claro, claro, definitivamente. Yo voy a tener un tiempo, ¿sabes? Cuando logre todas las cosas como artista, independiente. Me gustaría enfocarme en la producción musical. Ayudar a las otras personas, ¿me entiendes? A que exploten, ¿cómo decimos? Bueno, tal. Muchas gracias por la invitación. Gracias.